Por esta zona viene el centro, arriba de Cristina Se mete el área, Stephens, la tiene Alfredo Camar Va a jugar en corto para Barcelona, el objetivo El centro si está muy copado, no hemos visto como por vay Mira hablando de guardado, recupera, Kunes Mori, Kunes Keylor Atacadón de Keylor Navas, estas son las que no... Para frente, la pelota, es ahora para Dicolzor, llevó en el rebote Y va la ganador y ha caído Pobre de Kerr, bien disparo, y el guardameta Navas, no la tapa ...desordenarse, cobraron en corto, mira el disparo, ¡vierga la ganada Navas! ¡Nava llega como Superman para votar! Y... Gracias por ver el video.